Un corazón musical con los acordes del alma armoniza desde adentro melodías detonadas con tantos sueños en versos que acuna con su guitarra dándole vida a la noche al llegar de serenata El alca como el de tamo, la jadilla con la tusca el quillo y el retortuño con el chañar lo saludan la palla lejos con un trago que le mandó la montaña en una copa de vino pa' que brinde con su amada un corazón musical con los acordes del alma la sangre de cuyo lleva la tinta de sus palabras y la melodía dulce va recorriendo la patria orgullo para escucharte de un poeta de su talla que va alejando su vida en canciones y guitarras compara el visto en que viva San Juan se viste de fiesta cuando tus versos cantores florecen en esta tierra el castaño con los patos brinda allá en calingasta formando el río San Juan que corre por tu garganta un corazón musical con los acordes del alma